Saludos, paz y bendiciones. Abanub Kamal, mártir de Egipto del año 2010, joven de 22 años, cristiano copto, fiel laico que participaba activamente de las labores y actividades de la iglesia. Fue mártir junto a cinco compañeros un 6 de enero del año 2010 en Egipto, en Nag Hammadi, cuando ellos se dirigían en un automóvil a la iglesia para escuchar la santa misa. Fue en ese trayecto cuando unos terroristas del Estado Islámico empezaron a disparar al automóvil en donde ellos se encontraron. Los seis que se encontraban ahí, todos ellos eran cristianos coptos. ¿Cómo es sabido que los musulmanes, los extremistas del Estado Islámico persiguen a los cristianos? Al parecer conocían a algunos de los que estaban ahí y teniendo conocimiento de esto, fue que hicieron su atentado a este grupo de cristianos. ¿Quién fue Abhanub Kamal? Abhanub Kamal fue un joven de 22 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Kena, de tercer año. Abhanub Kamal, cuando él murió, cristianos y musulmanes tenían conocimiento o lo conocían en vida y eran bastante amigables con él. Se dice que él era muy amigable tanto con cristianos como con musulmanes. Él no veía por qué tenía que haber la diferencia o por qué discutir. Así que Abhanub Kamal fue más tarde proclamado mártir en la iglesia copta y también santo. Es un santo patrono para los estudiantes del Derecho. También se le considera que fue un ángel en la tierra, ya que tenía un corazón muy bondadoso. Y pues él siempre estaba activo. Por eso es, entre los seis mártires que están, es el más reconocido de entre los mártires del 6 de enero de los últimos días. Bismillahirrahmanirrahim.